canción primaveral de federico garcía lorca de marzo de granada salen los niños alegres de la escuela poniendo en el aire tibio del abril canciones tiernas que alegría tiene el hondo silencio de la calleja un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva voy camino de la tarde entre flores de la huerta dejando sobre el camino el agua de mi tristeza en el monte solitario un cementerio de aldea parece un campo sembrado con granos de calaveras y han florecido cipreses como gigantes cabezas que con órbitas vacías y verdosas cabelleras pensativos y dolientes el horizonte contemplan abril divino que vienes cargado de sol y esencias llena con nidos de oro las floridas calaveras fin de canción primaveral de federico garcía lorca esta grabación es de dominio público